A tu altar, Señor Jesús, he venido el día de hoy a entregarte mi ofrenda, todo cuanto tengo yo. Recibela, Señor, recibela, es mi trabajo, mi cansancio, todo mi sed. He venido presente también como ofrenda de mi amor, este pan y este vino con todo mi corazón. Transfórmalo, Señor, transfórmalo en tu cuerpo y en tu sangre, transfórmalo. El pan hoy se convertirá en tu cuerpo, alimento verdadero tú serás. Pan de vida que del cielo ha bajado, quien te toma para siempre vivirá. El vino se convertirá en tu sangre, dulce fuente de agua viva que brotó. De tus pies y de tus manos, de tu frente y tu costado, de cada una de tus heridas, por mi salvación. De tus pies y de tus manos, de tu frente y tu costado, de cada una de tus heridas, por mi salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!